Señor, gracias por acompañarme en este nuevo día y gracias por apoyarme. Amado Dios, mi vida, mi fe y mis ilusiones para esta mañana están puestas en tus manos. Amado Dios, confío en ti con todo mi corazón y sé que tú estarás obrando de maneras maravillosas en mi vida. Señor, te pido que cuides mi hogar, a mi familia, que nos des salud, bienestar, fortaleza y tu bendición. Para seguir avanzando con dicha por el hermoso camino de la vida e ir alcanzando en tu nombre cada uno de mis propósitos. Porque tu amor es inagotable y porque tú siempre escuchas y respondes a mi oración. Amén. Buenos días. Amén. 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 Amén.